El reporte del Ministerio de Salud para el martes 30 de noviembre colocó a Pérez Celedón sin casos nuevos de COVID-19, una cifra que durante el 2021 nunca se había visto. Estos datos positivos se convierten en un alivio y las autoridades del Cantón achacan estas buenas noticias al avance en la vacunación. Primero felicitar el trabajo que se ha hecho a nivel de lo que es la campaña masiva de vacunación, que la gente lo ha entendido, de que la vacunación en nuestro cantón es importante y pues las cifras, las estadísticas, pues dichosamente en el tema ya porcentual de vacunación, de cobertura, pues son muy positivos y eso se refleja pues también a través de la incidencia. Pero al mismo tiempo piden continuar con los cuidados y acercarse a los puestos de vacunación para continuar por la senda del descenso en cuanto a las estadísticas COVID. Un cantón donde por momentos pues inclusive superamos los 100, yo creo que es muy satisfactorio no bajar los brazos y eso implica a su vez pues que ya se nos estén dando ya libertades a nivel de tránsito vehicular entre semana, los fines de semana, una hora más a nivel comercial o de operación o de acción en las noches hasta las 11 de la noche, pero eso implica que no sigamos pues con estas medidas básicas de distanciamiento, de uso de mascarilla, porque no podemos descartar del todo de que desaparezca por completo la incidencia. Así que pues en esa parte pues muy satisfecho y siempre haciendo el llamado pues a las personas que hayan, que todavía falten pues de vacunarse pues lo bajan. El martes fue un día histórico para la región brunca. Ningún cantón registró casos nuevos. Así portando listo Tapuntos y ahora le disfrutaron con caerlo en los barelazos. Vamos a ver.